Bueno, Gino, y para ir finalizando, ¿qué te gustaría decirle a esa persona que tanto amas? No sé qué me pasó contigo, pero me tenís pensándote caleta Quiero llevarte al parque Araujo pa' que me llenís de bolsa en la jipeta Tú me sacaste lo romántico que tenía guardado en la caleta Sé que los tiempos han cambiado, pero tienes cara de ser mi Julieta Por ti pelea contra el sol, camino en el desierto descalzo Dicen que la rutina mata relaciones si de ti no descansa A usted le bajo la luna, regalo to' mi fortuna Porque como usted no he visto ninguna Hace rato ya me puse pa' usted el carro Ya lo salté, dígame que me falta Con los más reglas que encontré, mami, entre medio de toda esta gente falsa A usted le bajo la luna, regalo to' mi fortuna Porque como usted no he visto ninguna Como tú no hay dos, brilla como los diamantes en mi reloj Esta falta de amor y en mi brazo se perdió Hoy se puso bien rica pa' mí eso me testió Se pegó solita conmigo y ella se envolvió La movie la prendió, sé que sintió Que yo le fui real porque el otro le mintió La mejita tiene plata y ella misma se costió Yo te choco el bumper como el tema de volteo Si tú me tienes ganas, tira el pin pa' llegarle Ese culito está precioso, baby, que Dios lo guarde Te busco en la Mercedes o tú le llegas más tarde Tu bandolero como Don Omar con Tegocardes Solo crucé miradas, mi vida sin ti en nada Porque como tú ninguna Hace rato ya me puse pa' usar el carro Ya lo salté, dígame qué me falta Tú lo más real que encontré, mami Entre medio de toda esta mente falsa A usted le bajo la luna, regalo to' mi fortuna Porque como usted no he visto ninguna Mami, qué rico cuando te sube encima Quiero hacerte venir y eso me fascina Pasando pedazo de mina Fanático número uno de tu vagina Y como tú me dominas en la cama Ninguna ta' o cero drama Pueden haber locas, más tetona y más culona Pero como tú jamás Bebecita, ¿por qué es tan bonita? Eres mi notificación favorita Hace rato ya me puse pa' usted El carro ya lo salté, dígame qué me falta Tú lo más real que encontré, mami Entre medio de toda esta gente falsa A usted le bajo la luna, regalo to' mi fortuna Porque como usted no he visto ninguna Siete cero siete Juanca Guenameya, Guenameya, Guenameya Tu problemático y bebé Montana Montana de producer Uniendo la verga este pana Guenameya Yeah Chile y Puerto Rico El imperio y las misiones Amador Señor ¿Se puede poner un temita ahí? Sí, señor Ya no estoy con el carro Salimos pa' la llega Quiero una guachita pa' matar la seca Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.